¿Cuál te va? Voy a subir historia, güey. De una, de una. Para que se vengan. Para que se vengan. ¿Conoces al Pharaon Love Shady? ¿A quién? Al Pharaon Love Shady. El que hace raps increíbles, ¿no? El de... ¿Tienes 19, hija de p***? ¿Cómo es verga? ¿Tú sabes qué? Sí, cómo no, güey. Yo lo sé en mis TikToks. Ya, yo cuando era YouTuber, yo hacía videos tipo de personajes. Y yo hice un video de él. Ya, y así es como el huevo. O sea, por tu parodia, lo pusiste de moda. Claro, claro. ¿No seas mamón? Pues te debes, te debe entonces, perro. Aunque, a ver, ya he escuchado mucho de él. No, porque en esa época no hacía canciones. ¿Qué chingas? ¿Qué haces antes? Bailaba en calzoncillo en una plaza. Y obviamente yo cogí a ese personaje y dije, ¿qué coño está haciendo? Y aparte hablaba tonterías en sus lives. De la nada, pues se volvió un poco popular, más popular con mis videos. Y sacó su canción y ¡pum! Para arriba. Pero es que qué buena canción. Y luego la gente me decía, ah, ¿te das buenas cuando te burlabas? La hora está arriba. Al revés, tú fuiste creador, güey. No, no, creador no. No, no, no. Obviamente no, no, no. Pero lo ayudé un poquito. Le diste el empujoncito del internet para que agarrara su prodigio, ¿no? Tienes 19. Oh, me vengo. Oh, me vengo. Tiene gracias, papi. Oh, me vengo. ¿Lo conoces en persona, güey? ¿Te lo has topado en alguna vez? No, no en persona, no. Pero sí. Andy es el culpable de la creación de esa aberración. Oh, eh, eh, eh. Hijo de su puta madre. Y, oye, pero, ¿sigue sacando canciones o sigue activo? Es que... Sí, sacó una, pero ya, ya, ya no está en su parte. Ay, cabrón. Eran buenos días, cabrón. Eran buenos momentos. Yo, yo realmente, yo realmente usaba sus canciones en mis TikTok. En plan, en plan acá, ¿verdad? Sí. Porque si era, si fue meme su canción esta. Sí, fue meme. ¿Cómo se llamaba? Un memardo, de hecho. ¿Cómo se llamaba la puta canción la que acabo de rapear? La de Tienes 19. Hacia comerciales desnudo. ¿Harley Queen? ¿Harley Queen? Debe ser, sí, debe ser esa. A ver, la que más explotó, güey. El faro. ¿Es cierto, güey? No, ya no me acuerdo de esa leyenda, güey. Él es peruano. ¿Qué otros, qué otros creadores hay? De Perú. Hay uno que también está muy activo, que también está aquí en México, que se llama Nicola, ¿verdad? Ah, Nicola Porchela, claro. Él también es de Perú, ¿verdad? Claro, güey. Y está aquí, súper activo, pues, con uno de su realidad y todo. Exacto. Ok. Y se convirtió en popular por la casa de los famosos. Sí, ¿cómo explotó ese pedo, güey? Tío, yo no lo consumí mucho, pero en mi TikTok me salía a cada rato y... Kunumi. A la mierda. Kunumi, sí. ¡KUNUMI, cabrón! ¡KUNUMI, güey! Sí, 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 sí. Le diste, cabrón. Es cierto, es cierto, es cierto. Tongo también. Oye, y a ver, ¿tú para Año Nuevo o para Navidad o así regresas?